En el mes de marzo, antes de que se presentara ese tema de la pandemia, hice gestión con la Secretaría del Medio Ambiente para talar esos bambús. Porque inicialmente el vecino que tiene los bambús dentro del predio quiso hacerlo. Pero en marzo esos bambús se veían que iban a ir creciendo, iban a representar una amenaza. Se hizo la gestión con la Secretaría del Medio Ambiente, enviaron un ingeniero ambiental hace dos meses. El hombre vino, vio la situación muy delicada y muy grave y dijo que iba a informar al Medio Ambiente para que ellos autorizaran la tala. Esos bambús se vuelven látigos, o sea, empieza a ser una brisa que los lleva hacia un extremo y cuando se vienen, golpean el techo, rasgan las tejas. Y les dije, en algún momento esos bambús o van a levantar las tejas o las van a partir. Es decir, anoche un solo bambú, como ve usted en la foto, hizo el daño de casi cuatro tejas sobre el techo de aquí de la casa. Un solo bambú. Hay otro tema que agrava la problemática y es que yo tengo a cargo a mi mamá que es de la tercera edad y ella tiene Alzheimer. Y cada vez que esos bambús azotan el techo, cada vez que golpean, ella se altera, ella se pone nerviosa y la verdad eso es preocupante. Anoche el bambú partió las tejas y yo pensé que iba a desbaratar la casa y mi mamá se puso toda alterada, toda nerviosa. Y ya la verdad el tema está afectando la casa y la salud de mi mamá. Y ni la Secretaría del Medio Ambiente ni infraestructura sea persona del tema.